Cuando departían en una vivienda de una invasión del municipio de Pailita, Cesar, fueron ultimados a tiro Diego Fernando Suárez Duarte, de 23 años, y Sebastián Chona López, por sujetos que se movilizaban en una camioneta. De acuerdo al informe oficial de la policía, estas personas se registraban anotaciones judiciales por abuso de confianza en el año 2021 y por estupefacientes. Dos hombres fueron asesinados a tiros la medianoche del sábado en la invasión El Realengo, municipio de Pailita, Cesar, sujetos que llegaron al lugar donde departían a bordo de una camioneta y sin mediar palabras accionaron armas de fuego en contra de los objetivos. Las víctimas fueron identificadas como Diego Fernando Suárez Duarte, de 23 años de edad, quien recibió ocho impactos de armas de fuego distribuidos entre el tórax, cabeza, piernas y la clavícula derecha, y Leiber Chona López, que presentaba varios impactos de proyectil en la región parietal derecha y tórax. Las dos personas asesinadas, ambos siriundos de Pailita, estarían vinculados a los delitos de hurto, tráfico y consumo de estupefacientes en la jurisdicción, por lo que este hecho estaría relacionado al enfrentamiento entre bandas delincuenciales que operan en la zona buscando el dominio del territorio.